bueno y aquí continuamos ahora sí pues este vamos a empezar a lo que es a envolver los tamales agradeciéndole dios y a ustedes pues por la oportunidad que me dan de poder llegar hasta allí hasta sus casitas pues allí disculpas si pues en algún vídeo salimos por mitad pero aquí estamos rebuscando los para poder grabar estos vídeos para ustedes vean lo que nosotros hacemos a diario aquí en casa así que claro usted me va a enseñar ahorita cómo vamos a hacer lo que es el envolvimiento de los tamales pero este yo voy a hacer el mío y vos vas a fijarte como acabala así 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 que lo primero es agarrar la masa le vamos a echar poquita para aquí poquita masa porque ya estos tamales ya cuando están cocidos se hacen grandes que yo quisiera que te hicieran más para acá no sé para que la cámara lograra detectar lo que es lo que clara iba a hacer ahorita aquí nadie no puede hacerlo yo mismo con la mano más pero lo que pasa que como no es más acocida este se van a hacer más grandecito para como es de masa de masa cruda yo creo que hay algunos amigos suscriptores que les gustan los tamales de masa cruda así que vamos a hacer el decreto dicen que está bueno y así los vamos a dejar no los vamos a dejar tan socados porque para que tengan ellos para donde para donde salir huyendo estira no para donde crecer no los vas a dejar muy socaditos ajá porque si no se van a hacer este que le he hecho yo de aquí lo que salga si vamos a ver este el primero de aquí con la mano lo hace le digo que es muy grande el plazo de carmen bueno yo para mí muy contento de poder aprender cosas nuevas aquí al lado de clary pues no todos los días no hay como les quiero decir no todos los días estoy con ella así pues hoy gracias a dios he pasado varios días aquí con ella he aprendido muchas cosas miras está bien así una vuelta nomás la no no así 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 ajá de la otra de la otra acá abajo pero aquí una hojita abajo si también le tienes que doblar esta aquí entregui ah bien este ahí está grande pero muy así que ¿la vamos a hacer más para atrás? ajá así así ajá para que vaya así así y aquí otro y y aquí ajá pero aquí lo tienes que poner así a Wonderful para que vean ya mi primer tamal al lado de clarín pues para mí contento me quedó más grande a mí que el de clarín ya puedo y bueno ahorita estoy aprendiendo pues como les digo que yo sé que algunos amigos dicen no hay cosas que uno no puede hacer pero no yo siento que esto podemos hacerlo si queremos y si quieren y pueden hacer y ayudar si hay la oportunidad se puede porque si yo aunque hubiera querido hacer estos tamales pero si no hubiera habido los preparativos no no lo podía hacer aunque yo hubiera querido pero si hay como hacerlo si hay voluntad se puede así que seguimos aquí compartiendo y van a quedar buenísimos los tamales muy grande los pejos de carne muy grande los pejos de carne y muy chiquito un poquito más pero como le digo esta masa de crecer son doscientos y doscientos y doscientos y doscientos y doscientos porque es más secundos así que seguimos aquí y seguimos en las tres carapillas de los tamales así es diciéndole a nuestros amigos que si pues ellos quieren hacer solo con una hoja te lo llevan si ellos quieren hacer tamales en casa pues que intenten porque no es que uno nazca ya aprendido que ya haya aprendido cuando empieza va porque uno empieza sin saber que como le van a quedar así empieza la primera vez como si le sale mal la primera vez no quiere decir que la segunda vez le va a salir lo mismo que no se den por vencido pues que lo siguen intentando para que le salga bien y pues estas oportunidades que se nos da a dios de estar en casa es de aprovecharla al máximo para poder hacer cualquier cosita así es pues yo tengo una pregunta para usted como usted quiera decir mejor usted no yo casi de vos lo trato yo siento raro tratando de usted eso claro y hablando de eso por qué dicen que es la palabra voz si yo te digo voz es falta de respeto yo siento que ha de haber algún significado porque yo a varias personas trato de voz a los únicos que no trato de voz son a mis padres pues creo que eso si sería una gran falta de respeto pero no se para qué no se por qué bueno yo siento que si es falta de respeto pero yo como te quiero decir que tiene que haber un motivo en especial porque porque al decirle voz a alguien no se escucha tan mal verdad pero al final de cuentas si es una falta de respeto para alguien bueno yo siento una falta de respeto tratar de voz a una persona que sea mayor que yo una falta de respeto a tratar de voz a una persona que sea mayor que yo la niña ya no quiere ver las caricaturas ¿qué mi amor? ya le vamos a poner las tamales a usted mi niño ya le vamos a poner las tamales ¿qué quieres? ¿quieres agüita? ¿quieres agüita? pues sí pues sí entonces pero a vos te has incomodado porque alguien te diga te diga voz alguna vez la verdad no porque al igual que yo he tratado a veces muchas personas de voz pero con pero yo que me llevo que tengo confianza entonces pero a vos no te has sentido mal ninguna vez que te hayan dicho vos vos ah bueno pero en fin yo si yo a veces le digo voz a alguien mayor que yo si siento que como dice claro es falta de respeto pero cuando uno se acostumbra no cuesta bastante yo creo que yo me voy a quedar haciendo todos los tamales si este jejeje por ahí claro Angie vaya a ver por ahí hay que me inventaron ¿puedes ver? ajá porque pues sí ajá este mientras vos miras la niña yo voy a hacer los tamales ajá esa es una ventaja que yo esté también aquí en casa ¿sí? 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 porque cuando no estoy yo aquí en casa y Clarice la niña está llorando pues le toca dejar los quehaceres y allí pues no hay culpa no es culpa de ella porque los niños cuando están chiquitos necesitan cuido así que si usted es amigo pues tiene algún niño tierno y cuando llega a casa su esposa no ha hecho todo lo que se supone uno que tiene que hacer pues no es de enojarse por el motivo por el motivo de que también hay ahí está el niño el cual quita bastante bastante tiempo y pero además de yo siento que quita el tiempo tal vez no va bueno que yo lo estoy diciendo pero ellos pues pasan muy ocupados también y un niño necesita cuido así que si usted igual que yo pues a veces sale y cuando viene siente que la señora la esposa no ha hecho nada pues entiéndala no se enoje con ella entiéndala y pues es más mejor si viene y todavía hay oficio que hacer ayúdenle a hacer para que escuche yo siento que este es uno de hojas lo he envolvido así poco a poco se va prendiendo si yo no le he como le quiero decir no le hallo forma de tamal aunque le hallo forma como que es de adobe pero bien aquí vamos a seguir continuando y mientras nosotros seguimos aquí con los preparativos de tamales y Clary dijo que me iba a hacer una pregunta pero más allá me la va a hacer así que nos vemos en el próximo cuidado